Moni Vidente predice una tragedia en la Casa de los Famosos. ¿Qué ocurrirá? En su más reciente predicción, Moni advirtió sobre un posible altercado violento que podría desatarse dentro del polémico Cuarto Tierra, el equipo más controversial de la casa. Recordemos que en el Cuarto Tierra está integrado por ocho habitantes, Adrián Marcelo, El Potro, Agustín Fernández, Ciancheon, Mariana Echeverría, Sabine Maussier, Gomita y Ricardo Peralta. Según la Vidente, los astros están alineados de manera preocupante para los habitantes de la Casa de los Famosos México, especialmente en el Cuarto Tierra, donde las tensiones podrían llegar a su punto más álgido en los próximos días. Va a haber una tragedia dentro de la Casa de los Famosos México, fuerte, en los próximos días, así que yo creo que en ese team, Tierra, se van a ir a los golpes, reveló. Las personalidades fuertes y las estrategias de juego han creado un ambiente tenso tanto en el Cuarto Tierra como en el Cuarto Mar, que podría desembocar en el temido escenario que Moni Vidente ha predicho. Dentro del dialeti las acciones físicas están prohibidas y son justificante para una expulsión de inmediato de la competencia. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.